¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero como tiene las manos Pues aplata la cara así Vale, esto así La boca aterrada, la boca aterrada Y los ojos cruzados Más cruzados Perfecto, guadísimo ¡Olé! Ahí vas Bueno, me sale eso ¿Y cómo hago eso con la cara? Este lo tiene así Este, definitivamente ¡Qué bonito! ¡Qué como yo estoy en el cogerlo! Alucina, alucina Vamos a ello No, el labio lo tiene como en plan ¡Joder, cámara, que duele, tía! ¡Johncina! Vale, pero esa cara, ¿cómo se pone? A ver, tiene la cara cruzada A ver, papada La lengua ¿Y los ojos? ¡Aprobado! Tiene doble barbilla A la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 ¡Oh, eso me encanta! Esta es la cara de Tabalosa No me hace falta Esta es mi cara Y vamos con la última para Nedea Como no, tenía que salir aquí la princesa Creo que es la Leticia O la reina Leticia Pero es que hay que hacerlo con sonido Es que es total Es que hay que hacerlo con sonido Porque es la princesa, en verdad O sea, la reina de España Pero en verdad Están en T-Rex Y están en plan ¡Aaah! Foto, o sea Es esta A ver, ¿eh? Seduciendo Saca la lengua un poco Y hasta aquí Amigos, ya está El challenge de hoy Esperemos que os haya gustado mucho Mucho Que... Mucho Mucho Que os suscribáis Si no os hayáis suscritos Que cada domingo subimos vídeo Anunciamos ya que en el mes de agosto Solamente va a haber Dos semanas que vamos a subir vídeo Porque vamos a coger vacaciones ¡Ya! Como vosotros Subiremos uno sí, uno no Uno sí, uno no Y nos vemos en septiembre A tope A full Y bueno, os hasta agosto Habrá vídeo todos los domingos Que nos sigáis por las redes sociales Que decimos mogollón de cosas por ahí Bueno, yo menos Y... Los queremos mucho Y que nos vemos el próximo domingo ¡Adiós, guapuitos! ¡Tau! 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 ¡Tau pescao! ¡Tienes que me hagas la porra!